que vamos acumulando en torno a operación de Lux. Pues muy bien. Pues mira, el siguiente tema era el tema de Carlota Prado, ¿no? No sé si sabes algo, está últimamente muy activa en redes sociales hablando sobre el tema. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que es que incluso ha estado poniendo documentos médicos de urgencia, porque claro, la gente le está diciendo por privado y por público que no se lo creen, que parece ser que si ella va a una discoteca a disfrutar o a trabajar, parece ser que es como que ya está recuperada, ¿no? Y evidentemente, pues no. El propio día 23 de diciembre, el último que yo he visto en una historia de Instagram, fue de urgencia y era por un ataque de ansiedad, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, en fin, creo que las personas que estáis siguiendo el perfil en Instagram os podéis hacer una idea de la situación. Para mí es especialmente doloroso, porque es algo que llevo viviendo casi desde el primer momento, como sabéis, junto con Coto, yo inicié ese movimiento, junto con Coto Matamoros, iniciamos ese movimiento a rotar nuestra sola, que terminó por sacar a todos los anunciantes del gran hermano VIP. Bueno, no solo eso, ¿no? Sino que tuvo unas consecuencias que todavía hoy vivimos, porque todavía hoy no pueden volver a poner ese formato, ese programa en la televisión, ¿no? Yo ya os he explicado que lo que ha vivido esta mujer durante este tiempo ha sido terrible, terrible. Es una persona a la que, bueno, han terminado por no hacer las cosas bien. Yo creo que si bien han hecho las cosas bien, todo esto no lo hubiéramos vivido, pero le ha afectado de una manera muy grande a su salud. De hecho, es que ha contado cosas tan fuertes que es que no se lleva, a ver, no han afectado ciertas cosas incluso a la propia familia de ella, ¿no? O sea, que imaginarse si te pasa esto y para colmo te sientes que hay parte de tu familia que tampoco te está apoyando, ¿no? O sea, ya eso es terrible. Sí, sí. Bien, yo la verdad es que en esa parte siempre hago un paréntesis, porque siempre siempre hago la reflexión de lo difícil que es afrontar los problemas de salud mental sobre todo de un ser querido, ¿no? Claro. Es muy difícil, es muy complicado, es agotador. Nos podíamos haber evitado todo esto si Telecinco hubiera tenido un mínimo de cordura. Es, de verdad, es descorazonador, descorazonador que ante un hecho que ha sido grabado por 64 cámaras hayan pasado cuatro años largos, cuatro años largos y casi cinco y no tendríamos ni siquiera sentencia en primera instancia. Es increíble. Yo me temo lo peor, digo respecto de la sentencia, me temo lo peor. que para colmo pues lo dejen en agua de borraja, ¿no? Ya de entrada repito, cinco años y no tenemos sentencia. Esto se produjo la noche de la madrugada del día 3 de noviembre del año 1917. Vamos a empezar el año 2023. No tenemos sentencia. Estamos hablando de un supuesto delito que sería flagrante, es decir, habría sido grabado por varias cámaras. Con lo cual, imaginaros, ¿no? Esto enlaza también con lo que comentábamos antes, ¿no? Imaginaros un delito flagrante, un hipotético delito flagrante, yo tampoco soy quien para decir si eso es un delito o no, pero en definitiva de lo que estamos hablando supuestamente es de una agresión sexual que se ha grabado y pasan cinco años y tenemos sentencia en primera instancia. Pero es que además por cómo se ha desarrollado el procedimiento yo soy muy pesimista, muy pesimista. Para empezar, ninguno de los responsables que estaban aquella noche están sentados en el banquillo. Ninguno de los responsables, aquellos que pudieron ayudar a Pacarrota para que no se produjera la agresión sexual o la supuesta agresión sexual para ser más exacto, ninguno está en el banquillo. O sea, que pase lo que pase se van de rositas a esas personas. Claro, estamos hablando nada más de un imputado que es el chico, José María, no recuerdo el apellido. Estamos hablando de un imputado al que se le piden tres años y medio de prisión, pero repito, yo por cómo se ha desarrollado el procedimiento y por cómo se han hecho las cosas, yo tengo la sensación de que la sentencia nos va a producir a todos muchísimo desagrado y vamos a tener que volver a empujar otra vez a Pacarrota para sacarlo adelante porque puede ser un palo muy grande. Es decir, ya de entrada que Pacarrota tuviera que llevar adelante el procedimiento judicial con un abogado de oficio, dicho sea con todos los respetos a todos los profesionales de la justicia y a todos los profesionales del derecho, pero no parece lo más adecuado para un asunto de esta relevancia, de esta relevancia pública. Es decir, ella debería haber tenido desde el principio, entiendo yo, una defensa jurídica elegida, determinada, por supuesto de pago, con un despacho renombrado y todo eso no pasó. Tampoco aceptó Carlota en su momento, vamos, yo personalmente se lo propuse, que pudiéramos ejercer, las personas de la calle, que pudiéramos ejercer lo que se llama la acusación popular. Es decir, que nos personáramos para apoyar la acusación. Bueno, en aquel momento Carlota dijo que no y desgraciadamente eso luego ha sido muy importante porque, como sabéis, Carlota se quedó sin abogado hace muy pocos días y claro, en definitiva, prácticamente quien está acusando es la Fiscalía y nada más. Es decir, ahí no hay acusación de parte. Con lo cual, yo tengo la impresión de que la sentencia nos va a producir un disgusto importante, no tanto por el nivel, digamos, de retroche que haya sobre el chico, no tanto por eso, sino porque se va a cerrar entre comillas en falso algo que yo creo que es de mayor gravedad. Y luego, en la parte civil de este procedimiento, que se intente resolver este asunto con 12.000 euros de indemnización, 6.000 por parte de la productora y 6.000 por parte de la cadena, a mí me da vergüenza. Sinceramente, me da vergüenza. Pero fíjate, Enrique, fíjate, 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 todos los que nos estéis escuchando, fíjate si el procedimiento, digamos, se ha hecho mal, se ha hecho mal, y insisto, no solo, en esta parte no hay que responsabilizar solo a los operadores jurídicos, a la Administración de Justicia, sino también todos y cada uno de nosotros nos tenemos que poner ahí en la mochila ese lastre, fijaros si se ha hecho mal, que cuando en 2019 pusimos en marcha a Couto Matamoros y yo, aquel movimiento ciudadano, las redes, que terminó con el programa y que terminó con los anunciantes, en ese momento Telecinco le hace un ofrecimiento a Carlota que ella rechaza. Y que era cuantioso, era bastante goloso, ¿no? Bueno, por lo menos mejor que lo que podría decir en la mejor circunstancia la sentencia porque en aquel momento le ofrecen 25.000 euros que es una cantidad ridícula, es una vergüenza, pero le ofrecen un apoyo personal, profesional y médico de acompañamiento profesional hasta que ella se encontrara ya en condiciones de reiniciar su vida. O sea que realmente ese ofrecimiento que se hizo en diciembre del año 2009 a raíz del eco que tuvo en toda la trenza nacional bueno y hay internacional el asunto de ella hubiera terminado casi mejor que lo que vamos a ver dentro de los días porque repito dentro de los días lo máximo que podemos ver es que haya una pena del tipo que sea del tipo que sea en todo caso no más allá de los tres años de la fiscalía sobre el chico que supuestamente produjo la agresión sexual si eso es así y todo apunta a que va a ser así realmente es un cierre en falso de una situación que yo he seguido desde el primer momento y de la que conozco muy bien y conozco perfectamente todo el sumario y todas las actuaciones que se han practicado o sea que por la información que manejas eres bastante negativo por lo que estás viendo ¿no? Lo soy lo soy lo soy no tengo esperanza en que haya una resolución justa de un asunto que para mí pero es que realmente realmente eres negativo porque realmente la instrucción se hizo mal desde el principio o la defensa ¿no? se hizo mal desde el principio y cuando algo está mal ya claro el abogado de oficio aceptó la calificación de erección sexual cuando podíamos estar hablando de una violación el abogado de oficio no recurrió el auto de transformación que es el que establece ya las condiciones para la vista oral no lo recurrió después Carlota se pone en manos de un despacho que finalmente unos días antes de la vista oral se retira se retira y la deja prácticamente sola de la justicia en el mes de abril recordad también ella no pudo llegar al juicio que estaba señalado para el mes de abril no pudo llegar según dijo ella porque no disponía de los medios económicos para acercarse a Madrid en fin son situaciones de verdad que a mí me producen una enorme angustia porque creo que todos todos también Carlota también Carlota aunque yo creo que Carlota es quien quien tiene más más atenuantes incluso eximentes por todo lo que ha vivido pero yo tengo la sensación de que no hemos dado lo mejor de nosotros mismos porque el propósito al final digan lo que digan no era acabar con Gran Hermano el propósito no era que que Gran Hermano desapareciera de la parrilla que se fueron los enunciantes ese era un instrumento para que se hiciera justicia solo solo un instrumento para que se hiciera justicia yo nunca tuve en la cabeza la idea de decir que se acabe Gran Hermano y tal porque entiendo que es un programa por su hora de emisión y por el número de personas que son seguidoras del programa tienen todo el derecho a poderlo elegir sinceramente sinceramente lo pienso y repito por lo menos en mi cabeza en mi espíritu en mi ánimo no estaba obtener ese ese supuesto éxito sino que lo que estaba era que se hiciera justicia con Carlota y que por supuesto parte de la justicia solo se puede hacer con dinero Enrique o sea hay situaciones que ya no son reversibles no claro pero una persona en el estado de salud que ha vivido Carlota durante estos años además de otras muchas cosas necesita dinero para salir adelante todos lo sabemos todos lo sabemos y yo en esa parte la verdad es que siento lo siento como un fracaso no no totalmente es que nada más que con esa cifra no pagan ni los psicólogos ni los viajes que ha ido o sea para ir al psicólogo ni abogado que con eso con eso no paga nada bueno entre otras cosas tiene que pagar todavía al despacho que contrató o sea que increíble o sea que estamos siento la verdad es que siento siento dejar este mal sabor de boca pero es lo que pienso y quería decir que no